Hoy abrimos este consultorio de fondos con Juan Manuel Vicente. Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, leí esta mañana el diario Expansión, y ya nos ponemos serios, que el Santander ha duplicado la plantilla de su gestora de capital riesgo. Ya ha sumado 25 incorporaciones, el último ejercicio para esa gestora de fondos alternativos. Una gestora que recibía el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para empezar a operar ya hace mes y medio. ¿Hay mucho apetito por parte del inversor minorista por activos alternativos? Porque sí que por el otro lado veo que hay mucha gestora y mucho banco que está empujando los alternativos, pero no sé si por el lado de la demanda hay apetito. Pues en el sector justo, ese segmento que dices, yo creo que es claro que no, y hay mucho desconocimiento. Fíjate que todavía creo que has hecho una muy buena introducción de lo que es un fondo de inversión, pero todavía hay mucha gente y gente cualificada, no estamos hablando de gente que no tenga, digamos, cualificaciones, en otras que les cuesta entender todavía conceptos básicos como lo que es un fondo de inversión normal, de estos que estamos hablando en el programa todos los días. Entonces empieza a hablarle de private equity funds, fondos de capital riesgo, fondos de infraestructura, fondos de deuda privada, etcétera, que es un poco todo lo que se va, lo que viene. Entonces mi respuesta es clara, por el lado de los clientes minoristas típicos no hay una gran demanda, lo que pasa es que sabemos que lo nuevo siempre se puede promocionar y las entidades grandes siempre tienen un buen marketing y pueden hacer ver las bondades de las inversiones alternativas. Yo soy crítico con algunas de ellas o bastantes de ellas y podemos entrar en arena de por qué no veo tantas ventajas en muchos fondos alternativos. En otros sí. ¿Por qué no veo ventajas? A ver, mira, sobre todo, el fondo, esto creo que lo hemos comentado, el producto estrella en los fondos alternativos es el fondo que llaman de private equity, ¿de acuerdo? Lo que llamamos renta variable privada, que para que los oyentes lo entiendan es muy sencillo, son empresas igual que las que cotizan en bolsa, como el propio Santander, que cotiza en bolsa, sin embargo son empresas que no están cotizando de manera pública, son privadas, ¿de acuerdo? No cotizan en ningún mercado organizado. Y normalmente, pues claro, son empresas pequeñas, ¿no? Hay diferentes segmentos de mercado dentro del famoso private equity o renta variable privada y yo lo que veo y creo que es lo que se va a promocionar en España son fundamentalmente fondos de fondos de private equity, ¿no? Fondos de fondos de capital riesgo o renta variable privada con doble capa de comisiones. Y es decir, son productos en general caros, ¿de acuerdo? Eso ya, digamos, normalmente llevan aparejado un 1 o un 2% anual más de coste que un fondo de renta variable normal, ¿de acuerdo? Con líquido. Y a esto tenemos que, yo pongo en cuestión, hay muchos estudios independientes, cuidado, esto es muy importante, hay muchos estudios independientes, yo mismo he hecho algunos estudios y donde, además tienen bastante sentido, yo no veo que la renta variable, y no hay mucha explicación, que la renta variable privada vaya a ser más rentable que la renta variable cotizada. Por ejemplo, que la renta variable cotizada de pequeñas compañías, si estamos comparando el segmento de pequeñas compañías, ¿de acuerdo? Es complejo de explicar, pero en la renta variable, en los fondos de private equity, lo que nos encontramos también, esto que se llaman capital calls. Es decir, no es como cuando uno va a comprar un fondo de fidelity de renta variable que coge, va a la suscripción y mañana tiene, o mañana, bueno, dos, tres días le liquidan. Claro, aquí hay unos plazos, ¿no? Aquí hay unos plazos que hay que ir entrando. Ese dinero, en muchos estudios, se contabiliza como si estuviera dando rentabilidad, pero no, ese dinero lo tienes que tener parado porque esos capital calls, esas llamadas de capital, que hay un periodo que es bastante largo en el que se van produciendo esas llamadas, realmente lo tienes parado y no te está rentando, ¿de acuerdo? Y esto es mucho, en muchos cálculos que se hacen de las rentabilidades para supuestamente que la rentabilidad del private equity es superior a la de la bolsa cotizada, no se contabiliza bien. Hay que contabilizar bien en base a los flujos, cuánto dinero has tenido funcionando en cada momento y produciendo rentabilidad. Y esto se debe con el cálculo de los flujos, de cuánto dinero tenías en el momento A y cuánto dinero tienes en el momento B, que recordemos, en los fondos de private equity pueden ser perfectamente 10 años, ¿de acuerdo? 10 años de plazo. Y al final, en ese cálculo de flujos de la rentabilidad real, ¿no? ¿Qué patrimonio tenía en el momento 1 y en el año 0 y cuánto tengo en el año 10? Yo la conclusión es que la rentabilidad es bastante similar. Mientras... Y por tanto, no hay una prima de iliquidez que se llama, ¿no? Es decir, por tener el dinero 10 años comprometido, recordemos que puedes tener el dinero comprometido 10 años, no hay una prima que digas, bueno, mira, estoy obteniendo un 3-4% de rentabilidad anualizada superior. Eso entonces sería, si fuera el caso, pues, bueno, es una inversión muy interesante sería a considerar. Pero yo es que pongo en duda esos números, y hay estudios muy buenos que ponen en duda esos números, mis propios números los validan, y por tanto, yo creo que, sobre todo con el producto fondo de fondos, me estoy refiriendo, que es el producto que se va a promocionar seguramente en España en los próximos años. Hoy antes hablábamos de un fondo mixto. ¿Te gustan los mixtos o es mejor construirse uno su propio fondo mixto con renta variable y con renta fija? Creo que lo hemos comentado en alguna ocasión. Yo soy partidario de carteras no mixtas, es decir, mixtas, pero formadas por especialistas, especialistas de renta variable, especialistas de renta fija. Dicho esto, hay gestoras especializadas en producto mixto y sobre todo que te dan bastante visibilidad. Es decir, yo si voy por un producto mixto iría por los productos no flexibles, sino por productos que tienen un perfil de riesgo. Hay mixtos conservadores, hay mixtos que están orientados a lo mejor más a sacar rentas, entonces invierten mucho más en bonos, invierten en acciones también, pero a lo mejor acciones que pagan dividendos, que son conservadoras, o en el caso de mixtos más agresivos, yo creo que directamente porque no sea un fondo de renta variable. Yo esto muchas veces lo digo, es mejor irse a un puro que tener, pues no sé, 60% o 70% en renta variable y si se tiene plazo, pues yo creo que es mejor la alternativa a renta variable. Por tanto, yo iría a mixtos equilibrados o mixtos conservadores y el tema de la flexibilidad creo que no es bueno dejar eso en manos de un gestor que pueda acoger y un día está en 100% de renta variable y otro día en 0%. Estos mixtos flexibles yo creo que no son lo más idóneo, es mejor hacerlo vía una cartera donde uno tiene un perfil y tiene especialistas de renta variable y especialistas de renta fija. Dice, por favor, ¿alguna sugerencia de fondos de renta fija para entrar a día de hoy? Perfil moderado y a medio plazo. Dame dos ideas en renta fija. Perfil moderado a medio plazo. Mira, la gestora Aigón que es una buena gestora en renta fija. El Global Bond para un plazo de 3 a 5 años creo que estaría muy bien. Tiene una mezcla de deuda pública, de deuda corporativa de alta calidad y un poquito de emergentes, un poquito de high yield. Es un buen producto. Y, por ejemplo, con un plazo más corto y todavía más segura la rentabilidad, un fondo de deuda corporativa, por ejemplo, el Sroders Eurocorporate, es un buen fondo. Mira, dice, mi pregunta es sobre una temática de inversión. Recomendación sobre algún fondo que invierta en agua, infraestructura de abastecimiento, algo pensado para el medio plazo. ¿Qué invierta en agua? Hay un PICTEC Water, ¿no? Sí, el famosísimo, sí. A ver, específicos que inviertan en agua hay unos cuantos fondos. El más conocido, efectivamente, porque además es muy antiguo. Tiene una historia muy larga. Bueno, es que PICTEC es de las gestoras que... Empecé con los temáticos. Sí, sí, pero hace 20 años, ¿no? Fue pionera con los temáticos y precisamente el PICTEC Water fue uno de los primeros. O sea, fue la gestora pionera y uno de los fondos pioneros que ha tenido un desempeño pues variable en el tiempo. Ha habido épocas en las que ha estado destacado respecto a un índice de bolsa mundial. Por tanto, era una buena inversión visto hacia atrás. En otros casos, ha habido otras temporadas en las que no. El problema de esto es que yo le digo siempre a los ahorradores cuidado con los temáticos porque normalmente estás comprando un segmento muy estrecho del mercado con una baja predictibilidad de las rentabilidades y normalmente pequeñas compañías. No siempre, pero tienen sesgo en su Mall Caps, ¿de acuerdo? Los fondos temáticos y bueno, pues si de todas maneras el ahorrador quiere invertir pues puede ir al clásico, al PICTEC Water. Es una opción que además suele estar... Es una gestora que están prácticamente todos los... Bueno, en general, todas las entidades lo distribuyen, ¿no? Muy bien. Voy con Carlos. Buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Y para la parte más conservadora de la cartera, ¿qué fondos nos podría recomendar? No sé si mejor renta fija corto plazo o monetarios. Y estos tipos... Ahora mismo tengo estos fondos ¿qué tal lo podrían hacer o si es conveniente traspasarlos a otros? Candrian Index Arbitrage y Laza Credit Opportunities. Muy bien. Y luego para renta fija high yield sería... ¿en qué sectores, en qué zonas? Europa, Estados Unidos, Asia, mejor global, si nos pudiera dar algunos nombres propios. Gracias. Sí, muy bien. Pues la primera... Sí, justo estaba usando el Eurocorporate. Acaba de hablar de Les Roders. Voy a dar otros dos nombres más. Muy bien. Por ejemplo, otro clásico de la renta fija corporativa de alta calidad en euros es el Invesco. El Invesco Eurocorporate es otro clásico y a lo mejor también la gestora la gestora Carmiñac también es muy buena en gestionamiento de deuda corporativa. Hay uno que se llama portafolio Credit de crédito. Credit sería la opción. Y sobre lo segundo en high yield yo iría global porque los tipos en Estados Unidos son más altos. De nuevo, compré la clase del fondo que le voy a decir euro hedge es importante, euro cubierta, es decir, lo que tenga de deuda corporativa americana en dólares lo cubren con respecto al dólar y te aprovechas de unos tipos más altos y una mayor diversificación. Yo, un producto que me gusta mucho en el high yield global es el de AXA. El global high yield de AXA es un muy buen producto de nuevo que está disponible en muchísimas entidades. Mira, otra de las consultas a través del 609 22 47 16 dice, tengo el fondo Nordea Low Duration Covered Bone que este año no está yendo muy bien y he pensado cambiarlo al DWS Floating Rate Notes. ¿Cómo lo ve? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Te lo sabes? Sí, bueno, el segundo está más ligado a la evolución de los tipos por tanto sería por eso habla de floating significa flotando quiere decir son productos que están más ligados a los bonos o sea a la evolución de los tipos de interés. Eso es un producto interesante si uno por ejemplo piensa que los tipos van a seguir subiendo ¿de acuerdo? Ahora mismo en el más corto plazo parece que es el caso. Yo lo vería más como un movimiento táctico porque cuidado a medio plazo yo creo que la probabilidad de que los tipos sigan subiendo es baja más bien diría que lo que podamos ver en el año que viene es tipos a la baja ¿vale? Pero bueno a lo mejor como movimiento táctico para unos meses podría ser una opción. Vale otra de las consultas oye ¿tú prefieres trabajar con gestoras grandes o con boutique? Yo prefiero trabajar con gestoras boutique si aquí recomiendo mucho hablo de grandes marcas es porque sé que los oyentes que cuando les comentas hago un fondo si les mencionas gestoras boutique le va a costar encontrar el producto ¿de acuerdo? Estas grandes marcas pues los distribuyen prácticamente todas las entidades financieras en España sin embargo si hablamos de boutique es más complicado pero yo tengo sesgo boutique creo mucho en las boutique sobre todo pero en las boutique especializadas en una clase de activo es decir que solo hacen bolsa japonesa o solo hacen crédito o prácticamente solo hacen eso ¿de acuerdo? por ejemplo pues hay gestoras que solo lo hemos mencionado aquí hay una gestora por ejemplo que se llama Moran Wright que solo hace bolsa japonesa desde hace 15 años pues son muy buenos sin embargo si uno va a buscar ese fondo en una entidad financiera le va a costar encontrarlo ¿de acuerdo? y lo mismo pasa con otras boutiques hay una boutique estupenda de Europa del Este de renta variable de Europa del Este que se llama Avaron por darte ejemplos Susana es una gestora estupenda se especializa exclusivamente en renta variable de países emergentes europeos siempre va como un tiro respecto a cualquier índice o a cualquiera de esos fondos grandes de las grandes gestoras internacionales yo en los fondos de fondos lo tengo porque creo que pero si tú vas a una entidad financiera no lo vas a encontrar no va a ser traspasable no va a estar a veces registrado y a lo mejor te piden un mínimo también de inversión a veces también pero sobre todo no lo vas a tener disponible para comprar desgraciadamente porque a las grandes entidades no les interesa distribuir productos de pequeñas boutiques pero las boutiques ya ok te gustan totalmente vamos con otra notita de voz hola buenos días quería preguntar al experto a ver qué opinión tienen de los siguientes fondos para invertir en Estados Unidos el Morgan Stanley US Growth para invertir en Europa el Lombia Small Caps y para invertir en Asia el Morgan Stanley Asia Opportunities un saludo y muchas gracias Morgan para Estados Unidos hablando de las grandes gestoras internacionales este es un pedazo de bicho exacto exacto una de las grandes gestoras pues vamos a darle tema de boutiques que probablemente va a conseguir mejores rentabilidades en renta variedad variable norteamericana por ejemplo un producto que sí que normalmente está disponible es SayLearn si quiere renta variable con estilo crecimiento el SayLearn SayLearn se llama así el US el US Equity es estilo growth y es una buena alternativa al Morgan Stanley nos pedía el de Long Via para Europa este tiene más sesgo pequeñas y medianas exacto pequeñas y medianas este año y es un tic y por eso se lo valido porque además ha ido mal por lo tanto seguro que es un buen momento para entrar en Lombia ¿de acuerdo? se lo valido y el último en Asia Asia Morgan Stanley o sea primero Asia sí te gusta Asia sí creo que a medio largo plazo tiene muy buenas perspectivas a corto tienes que estar dispuesto a sufrir a corto plazo probablemente tienes que estar dispuesto a sufrir si vamos como yo quiero hacer una recesión ¿Asia con China o sin China? yo prefiero sin China lo hemos comentado muchas veces aquí por el tema de la seguridad jurídica y el apoyo hacia las bolsas cotizadas y un poco la pelea que tiene con Estados Unidos en los próximos años no favorece mi opinión la bolsa china yo tendría bolsa asiática centrada sobre todo en países como Corea o Japón ¿Y China y India también? ¿India? ¿India te gusta? Totalmente totalmente India a pesar de que digamos está cara es de estas clases de activo que puede seguir cara durante muchísimo tiempo o incluso volverse más cara ¿de acuerdo? porque tiene de hecho es la única economía prácticamente a nivel mundial importante que creo que sepas y termino con esto que tiene la demografía muy a favor todos los demás no tenemos hijos nos envejecemos a marchas forzadas pero la India no así y la India no está con